Muy buenos días, es Díaz aquí, iba para mi clase de Zumba y mi hermana vive aquí y se le cayó una culebrita, una culebra de jardín en su ventana y no la podía sacar, entonces ya la atrapé y la voy a dejar a la montaña, no iba a grabar porque no traje el tripié, nunca voy a grabar y termino grabando, entonces vamos a llevarla, yo ya soy todo un cazador. Ya llegué, ya llegué, llegué a la montaña y esta culebra es una culebra de jardín, son muy comunes aquí en este estado, atrás en las casas se encuentran, de vez en cuando, no así de que uno sale y hay cinco, no, rara a la vez, pero cuando las hay, esas chiquitas son culebras como de campo, de jardín, entonces vamos a bajarla. Ahí está la culebra, ya la traje a su nueva casa, nada más que voy a ir allá, a ese puente, para que no se vaya a querer venir para acá, que me la atropellen. Y yo tengo clase en media hora y aquí ando en pleno bosque. ¿Qué tal? Bueno, ya me tocó mi caminada con la naturaleza, tempranito. Yo creo que, miren, ahí está el puentecito, aquí, aquí atrás de mí la voy a soltar, porque si sigo para allá, ya por ahí es el camino, pasa la gente corriendo, ya hay estacionamiento para un parque, aquí la voy a soltar. No se veía, no se veía. No se veía, no se veía. Ahorita tiene que salir, pero me da miedo acercarme, porque está chica, pero aún así no deja de ser culebras. No, la asusté. Miren. Ahí está. Deja salte. Como que está oliendo. Ahí va, fuera, fuera. Yéjé. Hice bien. Hice bien. Le va a gustar su casa. Sí le gusta, nada más que está oliendo con su lengua Qué bonita, pero da miedo Pero donde vive uno, ahí está la culebra Adiós, culebrita Un placer Miren qué bonita Ya, hogar, dulce hogar La agarré, le puse esta bolsa encima Puse la caja En la ventana, la puse de lado y luego entró la culebra Y con estas pinzas Puse la bolsa así sobre ella Y solita sin querer se metió por adentro de la bolsa Y ya después ahí adentro nada más cerré la caja Y ya me la traje Yeah, la salvé Y ahora mi clase Y con mi caja Voy a llegar rayando Pero valió la pena haber salvado La vida de un animal Qué mal ángulo Así Que se me vea mi piel toda suavecita Donde vive uno Pues la gente tiene pasto, césped Y cuando pasan la máquina A veces A veces Se las andan llevando Y nada más salen los pedacitos de culebra Por todos lados y yo Y a mí me encantan los animales Aunque me den miedo y eso No dejan de ser animales Así Así los hizo Dios Y Y pues nada Dije No pobrecita Hay que llevarla No es su culpa Uno no sabe si es una bebé Si es una mamá Lo que sea Tiene derecho a vivir Y uno se enseña a respetar más A los animales Los conoce más No nada más ese Me da miedo y lo mato No, se enseña a uno así como Como Qué hacen Y por qué esto Y por qué lo otro Y son animales muy tranquilos Obviamente atacan Cuando se sienten Amenazados O cuando estás en su Menú Pero De ahí en fuera No pasa nada Entonces A uno se le empieza a quitar Ya como que Ese miedo A las A las fobias Y Y obviamente Si no pueden ustedes Con el animal Le pueden hablar A Control animal Yo qué sé Pero Esta es No es casa Le di una mansión Ok, ok, ok Ya me voy a mi clase Porque No quiero llegar tarde Ya hay gente aquí en el parque Muy temprano En fin Contenido es contenido Nos vemos Ahora sí ya tengo Video que subir Y además es hoy Esto pasó ahorita en la mañana Tengo Dieciocho minutos Para llegar a mi clase Bye Y todavía no he terminado De poner la lista Bye, bye, bye